hola banda como están seguimos aquí en bloodbord la última vez hablamos con el habitante ya está perdiendo la esperanza dice que ya no va a haber nadie que pueda llegar acá entonces bueno a ver qué nos dice ahora ariana no dice nada nuevo y el escéptico pero bueno banda lo que sí es que la anciana que nos está dando los sedantes ya se fue y dejó una carta a leer cartas resiste espera un poco más mi querido vale dejen exploró si por acá no andará mi señorita querida parece que no parece que no nada más nos puso esta carta posiblemente fue a conseguir sedantes no estuvo dando sedantes de que chidas pero aquí no figura por acá así por el otro lado por la otra salida pero bueno nos ha estado ayudando la la anciana es la querida no hay nada por acá banda vale pues ha sido todo vamos a ver con una parte de la quest de la anciana aunque sea nada más esta carta que me dejó la vamos a dejar así para el video y pues bueno banda eso ha sido todo nos vemos en otra parte cuídense mucho bye bye y